Es un plan comunitario que se desarrolla aquí en Palma Palmeiras y realmente es el impulsor de todas estas iniciativas que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, pero también de las demás administraciones, también de la Junta de Andalucía y también en algunas de las cosas que el Proyecto Hogar promueve participa también Diputación y también la delegación del Gobierno, la subdelegación del Gobierno, del Gobierno Nacional. Entonces cuenta Proyecto Hogar también con el respaldo de los diferentes grupos políticos municipales y a partir de las iniciativas de los propios vecinos se realizan una serie de actividades que lo que intentan es un mejoramiento general del barrio. El Proyecto Hogar es un plan comunitario que abarca desde 12 áreas, hemos dividido todos los trabajos que están haciendo los vecinos. Como localización de las necesidades, es un barrio de transformación social, necesita muchas cosas del barrio, tiene muchas cosas conseguidas, no es un barrio marginal en el sentido de que los vecinos de aquí no somos marginados, yo soy vecino del barrio, no somos marginados, pero sí que es un barrio con muy importantes carencias y bueno, pues detectamos las necesidades e intentamos ir a la raíz de donde están las soluciones. Concretamente esta actividad de la seguridad vial se enmarca dentro del espacio de la educación y de la seguridad. Entonces por eso intervienen los niños del barrio, los diferentes colegios, las diferentes entidades, colaboran todas las entidades del barrio prácticamente en el Proyecto Hogar, no solamente los colegios, también los centros de salud, los diferentes colectivos, asociaciones vecinales, asociaciones de otra índole, índole ONG, entonces todo esto estamos colaborando y una de ellas es precisamente este tipo de educación en la cuestión vial. Gracias.